Estoy grabando Ahora van a ser... Ahora vienen a ser capas Sí, pero aquí están los conocidos Ahí cuando se empiezan a... Oye, se lo va a ir como... Mira, y no es que vienen de vuelta Que se ven negros De vuelta, ¿no? Bueno, se ven en la cámara, ahí se van a hacer plus Mira, esposo Es lo mismo que yo vi el año pasado, ¿cuál? Ya andame, ya andame, dígame ¿Qué papá quiere que me sienta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Oh, oh Ya andame, ya andame, dígame ¿Qué papá quiere que me sienta? Sí Y ahí se empezaron a... A ir hacia la derecha, ¿no? Sí Sí No, 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 no... No, no, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!